Música Momentos previos al recibimiento a Nani Salas Estamos finalizando el día ya con este gran escenario Música 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 Amén. Bienvenido, bienvenido aquí al escenario, nuestros mayordomos y por supuesto, nuestra doncella Loli Salas, para poder hacer su presentación y de esta manera el saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Señoras y señores, vamos a recibir con fuertes palmas a nuestra doncella Loli Salas, fuertes palmas, mi cabamba. Buenas noches, damas y caballeros, las disculpas, que me he demorado unos minutos, me arreglé como, como, al toque toque deje, lo más rápido que pude, aquí con los dos, con el super flash. Muchas gracias a toda la linda gente de Bicabamba, aquí tenemos a Parque de Tomo, el señor Pedro y la señora Janet, muchas gracias a ellos. Gracias mi querida Pedrito, gracias mi querida Janet, feliz, contenta de veras y queremos hacer la presentación y gracias por la espera de veras a cada uno de ustedes y por supuesto agradecido con Dios y con el público, gracias. Vamos chicos, gracias por su comprensión, los saludo de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Dónde están las mujeres, amigos! ¡Dónde están las mujeres, amigos! ¡Dónde están las mujeres, amigos de mesa! ¡Dónde están las mujeres, amigos de mesa! ¡Apr peek Corea! ¡Risro, amigos! ¡Aquí va! ¡Angelico! ¡Ahora ganamos! ¡Ahora ganamos! ¡Ahora ganamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en la canción con mi traje a todas las mayores y gallitas de Lidia Raza mami y bajes mami y bajes ¡Gracias! 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 Esta carana está para arriba. Así es. Tomando su calientito aquí, lo llaman té pitiado, ¿no? ¡Caliche! ¡Caliche! Tan grande nuestro querido Perú en diferentes regiones lo llamamos de diferente manera, pero es la misma cosa. Así es, allá en el sur, el té pitiado. ¡El té pitiado! Es el calientadito, chinguinito, bueno diferente, pero un crocón de borracha. Tiene sus vierbitas, tiene sus... todos los pequeños que deben ser. Muy bien, un salario especial para nuestros grandes amigos que nos conforman pues esta festividad en honor al señor de exaltación. Gracias a la familia Roque, gracias a la familia Chamorro. Nuestro agradecimiento especial para esta cordial invitación. Loli, la gente de Chacayán, te da la bienvenida. Ya me estamos quedando hace rato. ¿Dónde está la gente de Chacayán? ¡A ver arriba! ¡Muchísimas gracias! Gracias, gracias de ver a cada uno de ustedes. Tal vez muchos, muchos, muchos nos dicen, critican, ¿no? Yo soy una mamá como ustedes, con todas las responsabilidades en la casa y por eso. Muchas veces en las redes me critican. ¡Ay! Pero eres artista, ¿por qué no te pintas las uñas? ¡Apú! ¡Hasta eso se escucha! ¡Hasta las mis uñas! ¡Así es! ¡Para tus uñas no! ¡Y cómo va a estar 300 o 200! Ahora, para el remate, metí una mano a la cocina y se me rompió otra vez. Pero, yo no soy de cuidar con las uñas, pues todos tenemos un defecto. Bueno, yo lavo ropa y tengo mi hijita de 6 años. Y todas, 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 así como comprenderá la mamá, la mamá responsable mete la mano en la cocina, la ropa al barrio limpia y pues la uña queda quebrada definitivamente. ¡Tapu! ¡Tapu! A ver, ¿dónde están los solteros? ¡La gente de Tapu! ¿Dónde están? ¡La gente de Tapu! ¡Tapu! ¡Arriba! ¡Tapu! ¡Tapu! Amén, la gente de Tapu! ¡ECo dame! Y las sal tapu! ¡Los sallow! ¡Los sal 얘기를 amén! ¡Estoy son los barones! ¡Los barones! Un cívico baronino! ¡Las reinas! Hacias... ¡Las reinas! Es una canción... Para todos los Policiarles... Te vio al as definitely, ¡ largamos... No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieren? Papá y de Tudo ¡Si no sale buena foto! De Castilla ¡Si hagan la jucle! ¿Qué plante�� los sacos? ¡Gracias!